Echete fuego a la bolsa, no tenga miedo, cuñao El guiso con poca leña le va a salir zancochao No le me quites fideo, aunque muera reventao Y aunque parezca mentira, morir lleno no es verdado Más que andar con tantas vueltas, todo justo y visturado No se nota lo que su hebra ni lo que le haya faltado Póngale ahí pa' que no digan que ni gusto le ha sacado Un chorrito de esa almuela y un insulto bien hablado Allá anda don Casipiro, medio curcucho y quebrado Cocinero de la estancia más ligero de un purgao Allá anda don Casipiro, bien roñoso y anunado Escondiendo entre los cueros los vicios que ha escaloteado Un viejo talón partido, medio curcucho y quebrado Hasta va y pa' que no peguen siempre se hacía el mamá Écheles fuego a la olla, firma mugre sin cuidado Los chachos están esperando, mateando bajo el pingo Cae al plato de arruinio, un caracuja soplado Lo viento por la tierrita me va, pa' que ni ha pelado Toda la vida es un guiso, cuando uno anda mal pisao Un guisito de juego lento, pero a veces retemao Allá anda don Casipiro, medio curcucho y quebrado Cocinero de la estancia más ligero de un purgao Allá anda don Casipiro, bien roñoso y anunado Escondiendo entre los cueros los vicios que ha escaloteado Escondiendo entre los cueros los vicios que ha escaloteado No, nada, 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 nada ¿Y lo adiós? ¡Gracias!